Con los planes todo, todito, quintuplica y taquilla con data ilimitada desde 5 palitos, más móvil. Bienvenidos a otro break novelero y vamos a hablar de un tema que yo no sé si ustedes se han dado cuenta mis queridos noveleros. No lo sé, tú dime. Que hace tiempo que ya no se hacen novelas infantiles, ustedes se acuerdan cuando daban carrusel. Ya eso no se ve, a qué se debe, bueno, alguna de las razones es que esas eran, eran diferentes generaciones, obviamente esa generación de antes de los niños de los 80, 90, pues no había tanta tecnología y la tecnología tuvo mucho que ver. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? En el tema de las personalidades de los niños, esos niños de los 80 y 90 son diferentes a los niños de ahora. Ahora hay mucha tecnología y no están tan enfocados en este tema de actuar en una telenovela full, no tienen el... ¿Qué le años dijo? Creo que estaba hablando en francés. ¿Francés? Estudios, como antes, que los metían nada más para eso. O también tiene que ver que ya esa generación de grandes niños actores crecieron. Varios, vaquero. ¿Se acuerdan de todos esos actores que de niños? Ay, qué lindo, qué bonita la niña, dulce, angelical. Pero ha pasado el tiempo, señores, han pasado 20 años más o menos por allá, 25 años y ahora ellos están en otro nivel. Ahora sí viene lo chido. Uno de los actores que vimos desde pequeñito, pequeñito, se llama Alejandro Speitzer. Sí, a lo mejor es que sé quién es. Que desde chiquito usted al amor se acuerda de él y ahora de grande obviamente ha hecho un cambio fuerte, ¿no? Bueno, él protagonizó a los cinco años su primera telenovela, Rayito de Luz, en el año 2000. Hace 21 años, imagínese. Melodrama que le dio a reconocer en el medio artístico. Después de su primera aparición participó en casi todas las novelas juveniles de la época, como Aventuras en el Tiempo, Cómplices al Rescate, Amy la Niña de la Mochila Azul, Misión S.O.S. y Atrévete a Soñar. Alejandro tiene ahora 25 años, ¿verdad? Y recientemente ha ganado mucha popularidad con la serie de Netflix, Oscuro Deseo, historia que protagoniza junto con Maite Perroni. En esta ficción interpreta a Darío, un joven estudiante que vive un idilio con Alma, una mujer casada. Me encantas. Otra que no puede faltar en este listado, obviamente, que hemos hablado mucho de ella siempre, Belinda. Qué chistoso nombre. Belinda, desde que comenzó su carrera, gozó de un éxito incalculable. Es más, su primer protagónico fue Amigos por Siempre en el 2000 también, imagínese, 2000, hace 21 años. Tras ello, y casi inmediato, se convirtió en una estrella infantil. La prueba ya está bien, ¿no? Sorpresivamente fue sacada de Cómplices al Rescate y pasó mucho tiempo para volverla a ver en pantalla. Ah, caray, eso sí me interesa. La última vez que la vivo fue en Camaleones en el 2009. Tienes derecho a hacer tus cosas para... para indagar qué pasa con Silvana. Bueno, ella obviamente lo que tiene paralelo a su carrera de actuación es la música, que me parece que es donde ella más le gusta, más le da y más fama le ha dado a la Belinda. Otro de los niños que empezaron así también pequeñitos con 12 años, Miguel Martínez. Pónganmele la foto ahí para que la gente sepa, porque a veces uno no por nombre no lo recuerda. Bueno, él a los 12 años protagonizó Alegríjes y Rebujos. ¿Cómo es? Ajá, Alegríjes y Rebujos. Eso. Bueno, él le dio vida a Alfonso, mejor conocido como La Alcachofa, ¿se acuerdan? Tu mirada como una puerta de sol. Bueno, la cosa es que actualmente él tiene 29 años y sigue trabajando en televisión. Simplemente María e Hijas de la Luna son sus más recientes participaciones en las telenovelas. Ahora, usted lo ve y usted dice que es ese. Oye, cambió bastante, pero ese es. Otra de las niñas que también vimos así chiquitita, gordita, cachetita, redondita, inocente, Daniela Aedo. Daniela apareció por primera vez en pantalla cuando tenía dos años, señores, dos años. Y fue en la novela Vivo por el Eno. A los cuatro le dieron su primer protagonista. Imagínense eso, a los cuatro años. Y ella tenía protagónico. Hay actrices que esperan hasta los 40. No, cuatro años. Su protagónico en el melodrama infantil, Carita de Ángel. Miren, grabar con niños es una cosa seria. Tuve miedo. Como te llamaba y no aparecías. Hay que tener mucha paciencia, señores. Porque usted sabe que a los cuatro años la mujer ya no sabía ni leer. Entonces, ¿cómo ya se aprendía esos textos, esos libretos? ¿Por qué estás en el cielo? ¿Y ya nunca te sentaras a la mesa con papá y conmigo? Otra de las actrices que también empezó así, pequeñita, con 11 años, Renata Notnick. Ella debutó en una telenovela juvenil llamada Código Postal en el 2006. Después de esta aparición no tardaron en llegar obviamente a las oportunidades de chiquita hermosa. Desde chiquita ahora está mega hermosa. Bueno, Un gancho al corazón, Mar de amor, La fuerza del destino, Hermorcito corazón. Fueron solamente algunas de las telenovelas en las que trabajó después del éxito de su primera ficción. En esta carrera de repente te encuentras con muchas personas complicadas. Ya con 25 años, Renata Notnick es una conocida actriz no solo en su país. Recientemente estuvo en la serie El dragón junto al mismísimo Sebastián Rullier. Y representan a un dragón ahí eso. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este recorrido de esos actores que uno recuerda de cuando estaban chiquititos y que estaban haciendo ahora. ¿Qué hacen ahora? ¿Cómo han cambiado? Para que usted se mantenga al tanto de toda la información novelística que yo siempre le traigo a ustedes. Usted está actualizado y usted sepa lo que está pasando en el mundo de los actores. Así que bueno, hasta aquí el Break Novelos. Recuerden dejar su like, dejen su comentario, suscríbanse a la página y me pueden contar que María Los Ángeles, oye, háblate de otra cosa, de esto, de esto. Y yo investigo, yo rebusco para que puedan ustedes tener toda la información que necesitan de las novelas. ¡Chao!